He mejorado mucho. El cardiólogo dice que estoy excelente en lo que hace que estoy en el grupo. Ni recetas mágicas, medicina milagrosa o quirófanos. Este es el resultado de la constancia y la disciplina de los adultos mayores que de la mano de profesionales como fisioterapeutas, gerontólogos y profesores de educación física de Indervalle ahora sostienen el bastón para seguirle el ritmo a las clases de danza dirigida, ejercicios y aeróbicos. Ellos hacen parte de los más de 17.000 beneficiarios del programa Hábitos y Estilo de Vida Saludable que llega a los 42 municipios con sus bondades. Puedo caminar, puedo andar, no me detengo a nada. Las enfermedades a mí no me han vencido porque he tenido bastantes enfermedades graves y a mí no me han vencido las enfermedades por los ejercicios. Las bondades de este programa trascienden en los municipios, las comunas y territorios indígenas para llevar como profesionales bienestar a los vallecaucanos. Muchos de ellos han bajado sus porcentajes de grasa, han mejorado su estilo de vida pues obviamente porque se cambia de alimentación y eso hace que lleven un poco mejor su vida. La clase consiste primero en la movilidad articular, la fase central que se realiza obviamente todas las capacidades físicas como coordinación, equilibrio y fuerza que les va a ayudar mucho en su vida cotidiana y evitar mucho tipo de enfermedades. Su continuidad está asegurada con la institucionalización a través de la ordenanza 320. Cuando empecé a ver que los grupos de adultos mayores hacían súper juiciosos los ejercicios en los parques, en los polideportivos como este, vi que eran muy juiciosos pero que no tenían un profesional que los guiara y a veces un ejercicio mal hecho puede hacer más daño. Entonces de ahí nos nació la idea de poner fisioterapeutas o gerontólogos. El programa de ustedes está ya garantizado, está por ordenanza. Con hábitos y estilo de vida saludable se busca combatir el sedentarismo y promover una sana alimentación, logrando contar con ciudadanos en movimiento.